Andenemos, acá andamos de nuevo cuento a los de la inclina con este corrido titulado Señor Dandy, jálese mi pa, dice Yay Ando compitiendo con alguien hoy Hoy tengo lo que quiero, sí señor El resultado del esfuerzo y voy Compriendo lo que un día el soño Y lo siendo mi nábea, me quede Despisando la mente del frío El ángel, el agosto, siempre el cien Primero lo primero es el deber Y los negocios que tengo Siguen siendo lo primero Salimos de la boquero Tomo espuma, voy subiendo y no lo niego Todo presumiendo lo que ahora soy Si les di que era cuanto el batalló Leyó en el piso y todo el día apostó Y ahora gracias a Dios te sale el sol Algo que también quiero mencionar Mis respetos para mi mamá y mi papá Los viejos no se han sabido rajar Tuve la escuela y me puse a chambear Surteniendo los grandes mercados De California hasta Chicago De Alaska y Colorado La Gran Manzana y otros lados No me voy ni me despido Por ahora yo aquí los quiero Señor Dandy es el amigo Con las guitarras se va a estar tranquilo